Hola, buenas noches. Soy Beto Ortiz. Aquí empieza una nueva edición de Beto Saber, su dominical de todas las noches. Hoy tendremos un programa especial sobre la crisis humanitaria de los refugiados venezolanos. Tema que está en todas partes y que vamos a discutir esta noche in extenso en el programa. Pero comencemos con lo que ocurrió esta mañana cuando nuestra reportera, cuando nuestra reportera Juana Villaneda venía hacia el canal. Ella fue testigo de un accidente, bueno, de una imprudencia, de una irresponsabilidad, de un chofer que atropelló a una persona, la dejó tendida en el pavimento y se dio a la fuga. Los inspectores municipales lo interceptan, lo detienen, se arma toda una turbamulta alrededor, pero el conductor finalmente se larga, se manda a mudar, la policía no lo detiene y ocurre nuevamente lo que pasa todos los días en las calles de Lima. Esto es una selva y el que aplica la fuerza gana. Veamos estas indignantes imágenes. La policía también ha atropellado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la persona herida? No sabemos. ¿Ya la auxiliaron? No sabemos. ¿Por qué se dio la fuga? Tampoco sabemos. Es decir, es la anarquía absoluta. El sujeto que iba manejando, le pasó encima una persona, lo detuvieron, siguió su camino y hasta este momento, 10 de la noche, no ha pasado nada. Es lo que uno puede hacer en Lima, pasar el carro a las personas y continuar su camino. No, no pasa nada. Avellaneda estuvo hoy con dos niños que están a la espera de un corazón. Mientras todos nos peleamos y mientras todos discutimos los audios de la corrupción, hay dos niños que están esperando un donante de corazón para seguir viviendo. Conozcamos su drama. Yo cuando me enteré que iba a ser papá y la primera vez que escuché la tía del corazón de Santiago, sin imaginar lo que pasaría más adelante, fue lo más lindo, fue la mejor música que yo escucho. Así es como suena el corazón de una persona sana. Y así es como suena el corazón de Santiago. Un niño de un año y medio que sufre de miocardiopatía dilatada, un mal que impide que su corazón bombe con normalidad y por el cual necesita con urgencia de un trasplante de este órgano para seguir viviendo. Al parecer las medicinas no están funcionando más de un año y la única opción que tengo para que él siga conmigo es que él pueda encontrar un corazoncito. ¿Cuándo se enteraron que tu hijito necesita un trasplante de corazón? Ayer, con un examen que se lo realizamos mediante un médico. Se ofreció a sacarle un escocardiograma y lo normal es que un corazón bombee. Es contrario, pero la de mi hijo es así. Es como, el caso es como una, es como mi hijo, es como una velita que se puede apagar. El mayor miedo de estos padres es tener que resignarse, haber morido a su hijo, esperando que llegue un donante, como ocurrió el 8 de agosto pasado con Alejandro Sumarán, un niño de seis años que falleció en una camilla de hospital conectado a un corazón artificial, esperándose el trasplantado de un corazón que nunca llegó. Esto es como una muerte súbita, o sea, él puede estar tranquilito, viendo televisión, jugando, tú sabes, y cuando otro plum, se apaga. ¿Y quién lo aprende? Yo no soy Dios, ni soy cardiólogo. Ni Dios ni cardiólogo, solo un padre de familia que sería capaz de sacarse el corazón con sus propias manos y colocárselo en el pecho de su único hijo, y así poder salvarle la vida. Si alguien tiene un poco de conciencia de corazón y toma este medio y me está escuchando, piensen que no siempre, no siempre estamos libres de algo. Valoren a sus hijos, sobre todo la salud, si quizás a veces no tienen plata o algo normal, eso pasa. Pero la salud es algo que no, algo que no tiene que valorar todos los días. Yo a Dios le agradezco todos los días que mi hijito se levanta, porque no sé si él se va a levantar mañana o pasado, eso yo no lo sé. Vivir sin saber que ese día puede ser el último, se ha convertido en la rutina diaria de esta familia, que solo se aferra a que ocurra un milagro para poder ver a Santiago crecer, para poder llevarlo al colegio y para tener que acostarlo en su cuna sin temor. A que no vuelva a despertarse, nunca más. Como una vez pasó que le íbamos a levantar como a clono y estaba como dormidito así, no se levantaba y le decía Santiago, Santiago, y no, no se levantaba. Entonces de desesperación tuve que chancar la puerta y a mi hijo recién, pero vivir con esa tensión de estar tocándole la naricita, si respira, tocándole acá el costadito, si está, o si el corazón está muy acelerado. O sea, todo. Todo ha cambiado para esta familia, que ahora se pasa la mayor parte del tiempo en un hospital que en casa. Una familia que ha aprendido a cocinar con poca sal. Una familia que tiene que engañar a su hijo para que se tome seis pastillas diarias sin llorar, y así prolongar su tiempo de vida. Uno ve un hospital de afuera y, pobrecito, los que estaban adentro, pero cuando el que está adentro eres tú, que no dice, pobrecito, porque te duele. Y tú, es mi único hijo, no tengo a todos hijos, ¿no? No solamente hablo por mí, no solamente hablo por Santiago, hablo por todos los niños. Por todos los niños que estaban en hospitales, esperando un corazón, un problema del corazón. Pero Santiago no es el único que necesita un corazón para seguir viviendo. Mi nombre es Javier, yo soy Torre, hijo. Tengo once años. Soy de Montero. Me canso a caminar, a comer, cuando duermo y cuando me van. Estoy esperando ocho meses un donante en mi corazón. Tengo un corazón para ser feliz, jugar con mis amigas. Hace ocho meses, Harold ocupa el primer lugar en la lista de espera de un corazón. Santiago se unió a esta lista ayer. Ambos quieren vivir, pero siendo optimistas, solo uno de ellos logrará ser trasplantado. Y la razón es muy simple. No hay suficientes donantes. Ruego a la opinión pública que a la hora de cambiar su DNI ponga por favor sí a la donación de órganos para poder salvar a otras vidas, a los padres de familia, autorizar la donación de sus órganos, de sus hijos, para que de esta manera también ellos, porque muchos niños necesitan un trasplante. Y si ese niño tiene la opción, y el papá accede a poder brindar ese corazón para que otro niño pueda seguir viviendo, tiene que saber que su hijo no se ha ido en vano, porque ha dejado, ha dejado que otra vida siga el camino de él. Porque ese corazón, por lo menos que no sea el de mi hijo, sigue latiendo. Y ese niño vive dentro de mi hijo. Actualmente, seis peruanos se encuentran esperando un corazón en el Instituto Nacional Cardiovascular de Salud, el único centro médico del país donde se trasplanta este órgano. Pero aquí, los pacientes no mueren a falta de equipos médicos, sino por culpa de la desconfianza de los millones de peruanos, que siguen creyendo que si se accidentan, más se preocuparán en quitarle los órganos, que en salvarlos. Hay ciertas connotaciones también de índole, como tú lo dijiste, de ciertas creencias de que, bueno, aceptan la donación, a veces de los órganos abdominales, más no del corazón. ¿Cuántos de ellos, lamentablemente, fallecen esperando un corazón? Según la actualización de las últimas estadísticas que tenemos, más o menos entre el 16 y el 17% de pacientes fallecen en lista de espera. Yo puedo tener quizás todo el dinero del mundo, pues el que contó ese dinero vino mañana, no voy a ir, sabes que viene el corazón de tu hijo y hazlo al mío. Porque eso no va por un tema de dinero, va por un tema de conciencia. La decisión de donar órganos va más allá de poner sí o no en un documento de identidad. En estos momentos, la lista de espera de pacientes que esperan un riñón asciende a 600. Por un hígado, hay 50 personas. Seis esperan por un corazón. Dos de ellos son niños. Y solo un donante puede salvar la vida de ocho personas. No hay otra salida para Santiago. Tampoco existe otra salida para Harold. Ambos necesitan un trasplante de corazón y tienen el tiempo en contra. Y solo depende de nosotros que sus vidas no se sigan apagando. Yo vi cómo él vino al mundo y cómo él hizo cómo él ha venido al mundo y no voy a permitir ver lo que se va a ir. Y sé que el hacer hasta lo imposible que buscar un corazón no lo va a hacer. Algo me dice a mí es que no va a ser mañana en el pasado. Pero tiene que haber un día. Un día va a llegar en que todo está bien. Imposible no conmoverse con el llanto de este joven padre, Lindbergh Camacho, que la verdad está expresando una angustia que para los demás es imposible imaginar. Ir cada noche a acostar a tu hijo sin saber si al día siguiente se va a despertar o no. Y esa es la angustia que viven no solamente estas dos familias, sino muchas otras. En un país en el cual la donación no es parte de nuestra cultura. El congresista Carlos Brusa ha presentado un proyecto que propone que en vez de nosotros decir sí o no a la donación de órganos en nuestro DNI, que haga el trámite la persona que no quiere y que todos los demás, por default, acepten tácitamente donar sus órganos. Me parece una idea brillante, porque de verdad no puede ser que la gente en este país no entienda lo importante que es este acto de generosidad. Hay tantas personas esperando por una donación de órganos y aquí la gente tiene una serie de creencias, de verdad, con todo cariño, absolutamente primitivas, esotéricas, sobre lo que significa donar un higa, un riñón, un corazón. Y creo que debería ser al revés. Si usted quiere evitar donar, pues haga su trámite, haga su cola, vaya al RENIEC y pásese ahí unos cuantos días tramitando su egoísmo. Pero todos los demás deberíamos hacerlo naturalmente, porque hay familias como estas dos familias jóvenes que hemos visto, que realmente están sufriendo en una espera que tiene que ser sumamente desesperante. Vamos ahora sí al tema de fondo de este programa, la crisis humanitaria de los refugiados venezolanos. Está llegando a límites realmente angustiosos y también a límites angustiosos llega la xenofobia de los peruanos, que comenzamos haciendo gala de nuestra tradicional hospitalidad, de nuestra tradicional generosidad, y de pronto se despertó una especie de demonio, ¿no es cierto?, discriminador, que ahora pretende culpar a los venezolanos de todas nuestras miserias y de todas nuestras tragedias. He leído algunas teorías descabelladas en las redes sociales, como la de Ricardo Abel, hemos dicho así de paso, que más adelante vamos a comentar. Pero veamos este reportaje que nos ha preparado Renzo Santana. La situación cada día ya es tremenda. Cada día se empeora. Perjudica al que quiere entrar porque está huyendo realmente de una situación difícil. No es fácil, veniste de tardeo para acá, y dejaba a la familia atrás, mi hermano, mi abuela. No es fácil. Jeffrey José González, de 29 años, llegó a Lima hace poco más de dos meses. Su misión al huir de Venezuela fue rescatar del hambre a sus pequeñas hijas. Hace dos semanas lo logró. Tuve que vender todo. Yo no venía para acá, yo venía para Ecuador. Estaba con 20 dólares en Romichaca. Y el tío mío no me iba a recibir, pues, tenía que seguir para adelante. Mi hermana se enteró y me mandó unos dólares. Y fue que llegué aquí, pues, derechito. Jeffrey llegó a Lima para compartir la cama inferior del camarote número uno de este refugio miraflorino, aún sin nombre oficial. No pagó ni un dólar, ni un sol, ni un bolívar por alquiler, luz o agua. La única condición establecida es que no pudo quedarse más de un mes. Dice que tuvo la suerte de estar allí y hoy vive con su familia en una habitación solo para ellos. Pero, ¿y sus demás compatriotas? ¿Quién le da albergue a los más de 3.000 venezolanos que ingresan a diario a nuestro país? Por lo menos, ahorita Ecuador le cerró la puerta a muchos venezolanos que no tienen pasaporte y que contaban con simplemente la carta andina. No se la dieron. Pero sí hubo una ayuda humanitaria que lo dejaron pasar y dieron síganse a Perú a ver si Perú no les cierra las puertas. Tenemos 400.200 ciudadanos venezolanos en el territorio nacional. 80% de ellos ingresaron al Perú con pasaporte. Y si continuamos en esta línea, es probable que fines de octubre, inicios de noviembre, tendríamos no menos de 500.000 ciudadanos venezolanos en el Perú. Tal como escucha, más de medio millón de refugiados venezolanos para antes de diciembre. La situación se agrava en el puerto fronterizo de Saromilla, en Tumbes. A las 00 horas del sábado, ya no podrán ingresar al Perú los que no cuenten con pasaporte. Por ello, muchos apuran el paso. Traductor, inmunidad industrial, traductor alemán y español. Yo soy licenciada en informática y me dedico a una lista de calidad de sistema y páginas web. En Lima, estiman que al terminal Marco Polo, ex Fiori, llegan al día tres buses para 54 pasajeros. Todos venezolanos que viajan 20 horas desde Tumbes o algunos desde Trujillo o Chimbote. Fue una estafa aprovechándose de los venezolanos. En el transbordo me robaron mi teléfono celular y esta empresa ni siquiera se hizo responsable de esa pérdida. Mira, tengo como tres semanas viajando en autobús para acá, para el Perú. Me quedé una semana en Ecuador y dos días en Bogotá. Y no me habían tratado tan mal como me trataron del Perú para acá. Trabajemos lo mismo, no tenemos diferencia. Diferente fuera que fueran poquitos, ¿no? Pero cada día viene más y más y más y más. La crisis mediatoria ha expuesto lo peor de nuestra sociedad, la xenofobia, la discriminación. Pero también ha despertado lo mejor de nuestra hospitalidad. En esta Quinta Miraflorina, mensualmente, Marta Vásquez y sus hermanas destinan parte de sus ingresos al alquiler de un mini departamento, pero que ellas no ocupan. Bienvenidos aquí al refugio en Santa Cruz Miraflores. Los esperamos. Es un refugio gratuito. Tenemos para 16 personas. Comparten en los camarotes los hombres y las mujeres, pero obviamente mujer con mujer y hombre con hombre. Cuando son parejas, obviamente juntos ellos. Comparten aquí estos ambientes, sino también entre ellos la solidaridad y se tienden la mano. El refugio comenzó con un anuncio de Facebook con la donación de camarotes y colchones. Pero además, para llenar un vacío familiar que solo deja la prematura partida de un ser querido. En el caso de Marta y su familia, fue su sobrina de 22 años. Saraí tenía muchos sueños. Era una chica linda, preciosa, unos ojos hermosos. Mi hermana se sentía tan conmovida por esa pérdida y quería aferrarse a algo más. Sentimos que ella no era suficiente de repente el cariño, ni siquiera de sus hermanas, ni de sus otros dos hijos, sino es que ella quería algo más. Entonces ella sintió que rescatando y ayudando a otros, a los venezolanos, de alguna manera ese dolor se iba mitigando. Y es que ella nos cuenta la idea. Y ahí se suma, está Raquel, está su esposo Raquel. Y dicen, hagamos el refugio, algo más concreto. Así, dieron techo a adolescentes como María, de solo 19 años, quien llegó al Perú hace casi un mes, sin siquiera despedirse de sus padres. Se lo comenté fue a mi hermana. Mi hermana estaba de viaje, yo la llamé. Y le comenté, entonces mi hermana me dice que le diga a mi mamá y a mi papá. Yo le dije que no. A veces me han dicho a mí que es por la pena, no han querido despedirse de sus padres. Ajá. Que algunos me dicen que es demasiado duro y que prefieren decirle en el camino, ¿sabes qué papá? En realidad me estoy yendo aquí. Porque ese encuentro de despedida es demasiado duro para ellos. Porque no se están yendo, como decir, a vacacionar, ¿no? Se están yendo porque tienen que salir. Según la Organización de las Naciones Unidas, casi 2.300.000 han escapado del régimen de Nicolás Maduro. En su éxodo por América, 1.100.000 se han establecido en Colombia. En el Perú ya van 420.000. En Chile, 132.000. En Argentina, 90.000. Y en Brasil, 60.000 venezolanos. El 20% de los ciudadanos venezolanos que ingresaban al territorio lo hacían con cédula y se ha podido comprobar que esa cédula de identidad es altamente falsificable. No reúne los requisitos ni las condiciones de seguridad de otras cédulas o documentos nacionales de identidad de la región sudamericana. Un ejemplo, alias Catire, el decapitador, ingresó al Perú a las 7.52 de la noche del 11 de julio por el CEBAF Tumbes. Efectó su control migratorio presentándose con una cédula de identidad que correspondía a otra persona, pero que tenía su foto. Desde la semana pasada, Ecuador, país de tránsito, exige el pasaporte. Y desde este sábado, el Perú también lo hará. Bien, la verdad es que hay mucho que discutir sobre este tema. Y esta noche hemos invitado a un numeroso panel para hablar de la crisis venezolana. Antes de eso, queríamos plantear una pregunta a nuestros televidentes. Nosotros en este programa no vamos a fomentar la xenofobia preguntándole a la gente si están a favor o en contra, porque ya esa es una pregunta que creo que resulta a estas alturas hasta peligrosa. Pero sí queremos comentar lo que ha dicho el exalcalde de Lima, Ricardo Belmond Cacinelli, que como saben está tratando de volver a la alcaldía y ha salido con unas declaraciones realmente... ¿Cómo calificarlas? Desmesuradas, delirantes, alucinadas. Él dice que la migración venezolana es un plan aprista, que el partido aprista ha organizado esta migración. Es un plan, no sé si de Mulder, de García, de Del Castillo, ¿no? Entonces, Maduro no existe, Chávez no existió, la crisis horrenda que vive Venezuela hace tantos años tampoco existe. Todo es un plan del APRA. Esta es la idea del hermanón Ricardo Belmond, que, como ya dije, está en campaña y como ha perdido su canal, parece que quiere salir en la tele. Así que vamos a plantearles la pregunta. ¿Cuál será la razón de esta declaración? ¿Usted está de acuerdo con lo que él dice? Si está de acuerdo, vote que está de acuerdo. Si no, la otra alternativa es que Belmond extraña la televisión. Y la tercera es que Belmond está loco. Voten, por favor, y al final veremos cuál fue el resultado. Aunque yo soy pesimista, siempre. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros, comenzando de este lado, para que la cámara no se maree, Paulina Fachin, activista de Derechos Humanos. Buenas noches, Paulina. Hola, Beto, gracias. Está también Luis González Posada, ex canciller del Perú. Buenas noches. Buenas noches. Está Feline Freyer, ella es profesora de Ciencia Política en la Universidad del Pacífico. Bienvenida. Hola. Y luego tenemos un numeroso panel que mejor presentaré desde ahora para que la gente más o menos se oriente. Voy a ir al mapa porque hoy día hay muchos invitados. Bien, está Rosy Torrealba, que es modelo. Buenas noches, Rosy. Ronnie Castillo, empresario del Café Ahora. ¿Cómo estás, Ronnie? Vilca Fernández, ex preso político. Buenas noches. ¿Qué tal? Taco, del grupo Bacanos, que está dos meses aquí en el Perú. ¿Cómo estás, Taco? Enrique Díaz, de la Plataforma Digital. ¿Cómo es que se llama la plataforma? Porque acá el que escribió no se entiende. Dime, ¿cómo se llama la plataforma? Somos diáspora, Beto. Ah, la diáspora. Muy bien. Está Jesús Araujo, del restaurante Asu Arepa. Bienvenido, Jesús. Y también, Osmari Pérez, coordinadora de la ONG Unión Venezolana en el Perú. ¿Cómo estás, Osmari? Buenas noches. Bien, diez entrevistados. Vamos a ver cómo hacemos para organizarnos. Quería comenzar comentando las declaraciones de hace un par de horas del canciller del Perú, Néstor Popolicio. Él ha dicho textualmente lo siguiente, el Perú no impedirá el ingreso de ciudadanos venezolanos al territorio peruano, y dijo, es un país de acogida. El gobierno peruano mantiene invariable su política de solidaridad con los migrantes venezolanos. Sostuvo también que el 80% de los que han entrado al país lo han hecho con pasaporte, y solo el 20% con la cédula de identidad, que es un documento que sí tiene mayor riesgo de falsificación. Quería comenzar, Paulina, con las implicancias que podría tener para los venezolanos que llegan esta exigencia del pasaporte. Es verdad que suena a un requisito obvio para cualquier viajero, pero en Venezuela conseguir el pasaporte no es cosa fácil. Cuéntanos. Mira, conseguir un pasaporte en Venezuela se ha convertido en algo prácticamente imposible. Sin embargo, como bien lo reflejan las estadísticas de la Superintendencia Nacional de Migración, el 80% del venezolano que ha ingresado al Perú lo hace con pasaporte. Entonces, a partir del 26 de agosto, los venezolanos, como requisito, van a tener que presentar en cualquiera de las fronteras y en los puntos de control de migraciones el pasaporte. ¿Qué problema implica esto? Dificultad para obtención de ese documento en Venezuela y unos costos que en muchos casos son impagables para los venezolanos. Un pasaporte normal, o sea, si yo fuese a gestionar mi pasaporte, como cualquier ciudadano ante la Superintendencia Nacional de Migraciones de Venezuela, tiene un costo aproximado de 300 dólares. Pero, como eso no funciona, normalmente la gente tiene que irse para sacar el pasaporte a través de gestores. Y un pasaporte a través de gestores... O sea, un tramitador. Un tramitador, un gestor, supera los mil dólares. ¡Guau! Y para un venezolano cuyo salario mensual, a pesar del incremento que Nicolás Maduro ha dado el día viernes, estamos hablando que son 3, 4 dólares al mes. Entonces, es imposible para un ciudadano... Pasaría algunos años, ¿no? Exactamente, reunir tan solo para poder obtener el pasaporte. Sin embargo, entendemos, y creo que el Perú ha sido un país pionero en solidarizarse con los venezolanos en la región. Fue el primer país en dar las bondades como las del permiso temporal de permanencia y flexibilizar algunos requisitos, como para los venezolanos que ya estaban en el Perú, aceptar pasaportes vencidos. ¿Para tramitar carnes de extranjería o renovación de los mismos? Lucho, el brote de xenofobia que estamos viviendo es inusitado. Yo no recuerdo haber visto, salvo los odios con los chilenos que nos enseñan en el colegio, no había visto nunca que los peruanos fuéramos tan hostiles hacia un extranjero, porque siempre hemos sido más bien hospitalarios. ¿Qué crees tú que ha pasado? ¿Qué siente la gente que le están quitando? Yo creo que es muy limitado, ¿no? El peruano ha recibido con mucha calidez al venezolano, entendiendo primero que acá se ha producido una catástrofe humanitaria, que ha obligado a cuatro millones de personas, comenzó el chavismo, a salir de su país, y de esos cuatro millones, dos millones y medio, más o menos, han salido en el tiempo de Maduro. Yo conversaba hace algún momento y me señalan que diariamente están saliendo por Colombia 30 mil venezolanos, huyen despavoridos ante la falta de medicinas, de alimentos, y ante la crueldad de un gobierno que se resiste inclusive a recibir ayuda humanitaria. Mira, se lo ha ofrecido Cáritas, Naciones Unidas, varios gobiernos que les podrían proporcionar alimentos y medicinas, y simplemente Maduro los ha rechazado. Eso se llama genocidio. Estamos ante un genocidio y ante la mayor migración que registra la historia de la región, muy superior a la cubana, que lleva más o menos a 800 mil personas en sus 60 años de gobierno. Entonces, ese es un drama muy grande. Acá hay que dar una respuesta, de mi punto de vista, en dos líneas, ¿no? Primero, constituir un fondo de apoyo, ACNUR, que tiene un presupuesto de 7 mil millones de dólares al año. ¿Qué es ACNUR? ACNUR. Yo sé, para que la gente los quepa. ACNUR es el organismo de las Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados, ¿no? Después hay que apelar al sistema de las Naciones Unidas, el fondo de alimentos, organismos internacionales como la CAF, por ejemplo, la Corporación Adin de Fomento, a la cual pertenecemos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen que constituir un fondo de apoyo, porque no podemos permitir ver a todos nuestros hermanos venezolanos en la situación penosa en que se encuentra, durmiendo al intemperie, pidiendo comida. Entonces, tiene que haber una respuesta técnica. Por eso yo me alegro mucho de que se va a organizar una reunión en estas dos semanas en Ecuador para ver una política migratoria conjunta, entre ellos el pasaporte, entre ellos exonerar a los niños, de que tengan que entregar pasaportes. Y después va a haber una reunión más amplia de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, para dar, digamos, un apoyo eficiente a toda esta población que se está desplazando. Si Ricardo Belmond te está viendo, dirá, ahí está la prueba. Sí, pero yo le podría responder a Ricardo Belmond que no se preocupe, que solamente un venezolano, uno, está registrado en el registro electoral para poder votar. Entonces, yo lamento muchísimo esa declaración de realmente, ¿no? No puedo insultarlos, pues, porque no, no voy a votar contra él. Que son excesivas, groseras y ofensivas a un país que siempre ha sido muy cariñoso con el Perú. Y bobas. Nosotros tenemos 150 mil peruanos que han vivido en Venezuela y nos han tratado con cariño, con afecto, realmente admirable, ¿no? Entonces, esta es una cruzada de solidaridad y un acto de bondad que todos debemos tener ante un régimen gobernado por un ladrón y asesino, como este señor Maduro, a cuyo gobierno le han encontrado hace un mes más o menos 2 mil millones de dólares de sobornos en un banco de Andorra. Mientras la gente se muere de hambre y mientras, por ejemplo, yo tenía como una estadística terrible, la mortalidad infantil en Venezuela, la mortalidad infantil en Venezuela se ha incrementado 100 veces desde el año 2012. Esta situación dramática, ¿no? La conocemos todos y nos duele en el corazón a todos. Bien, Paulina, entiendo que hay mecanismos legales que incluso facultan al Estado peruano a recibir a refugiados sin documentos. No sé si podías ilustrarnos sobre esto. Sí, yo creo que una cosa que es muy importante entender es que hay dos definiciones de lo que es un refugiado, ¿no? Y muchas veces hablamos de los refugiados, pero en realidad hay que distinguir en un primer instante entre los migrantes y los refugiados, ¿no? Los migrantes son todos. Son los que migran, ¿no? Porque quieren y los que se desplazan porque se ven forzados de salir de su país, ¿no? ¿Quién es el refugiado? El refugiado, en términos legales internacionalmente, es aquel persona que es reconocido, ¿no? Por el Estado de acogida, en este caso Perú, como refugiado, ¿no? Y ahí hay dos definiciones. Hay una definición de Naciones Unidas, de 50, el año 51, que viene en la época post-guera, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa definición define al refugiado como una persona que huye de la persecución personal, ¿no? Ahí estamos pensando en perseguidos políticos, pero que son perseguidos por sus opiniones políticas, a veces también por su raza, por religión, pero de manera personal. Ahora, en el Perú, como en toda América Latina, casi todos los países de América Latina, hemos adoptado una definición que es más amplia, que es la definición del refugiado de Cartagena, que incluye a aquellas personas que huyen porque sienten que su vida, su seguridad o su libertad está amenazada por la violencia generalizada, por violaciones de derechos, ¿no? De manera general, o por cualquier situación que amenaza el orden público. Entonces, es una definición mucho más, mucha más amplia, ¿no? Y desde la academia, expertos legales y políticos vemos que esta definición debería aplicar a los venezolanos, ¿no? Sin embargo, en el Perú y en la mayoría de los países de la región, hasta ahora no se aplica. No se aplica esta definición de refugiado de Cartagena, que implicaría otro tipo de protección, ¿no?, para los ciudadanos venezolanos. A un refugiado no lo puedo mandar de vuelta a su país mientras la situación no cambie, ¿no? Sería bueno diferenciar también refugiado de asilado, ¿verdad? Así es. Correcto. En América Latina tenemos como dos categorías especiales, ¿no? Por un lado tenemos esta definición de Cartagena, que es más amplia que la definición en otros países del mundo. Y también tenemos esta categoría del asilado político, ¿no?, que a la CNUR, a esa organización de Naciones Unidas, no les gusta mucho porque causa mucha confusión, que tiene más que ver, ¿no?, con esa persecución individual, política, ¿no? Mientras la definición de refugiado según... Es colectiva. Es más colectiva. Bien, de hecho, veo mucha incomprensión, mucha intolerancia en los comentarios de las redes sociales. Y mucha gente se pregunta, ¿cuál es la razón por la que Beto Ortiz está a favor? Bueno, yo he sido un asilado político y yo creo que hay que haber pasado por la experiencia de quedarse sin patria, de quedarse sin hogar, de aterrizar en un lugar en el que uno no conoce a nadie, que no sabe para dónde correr, que no sabe dónde va a dormir esta noche, para ponerse en los zapatos del otro. Desgraciadamente, ustedes, queridos televidentes, que tienen su camita tibia, su comida caliente, y a sus hijitos acostados en su cama, y todo está bien, y el país está bien, y nadie los persigue, y nadie los va a meter presos, y tienen que comer mañana. Dicen, claro, que se vayan, ¿no? Es lo más cómodo, es lo más práctico para todos. Pero hay que hacer el esfuerzo de ponerse en los zapatos de la otra persona. Ustedes que se dicen católicos y cristianos, ¿no? Ustedes que dicen que van a misa y se golpean el pecho. Yo no, yo no voy, ¿no? Pero quisiera entender cómo conjugan su fe cristiana, ¿no? Porque a mí me enseñaron en el colegio que había que dar de comer al hambriento, dar posada al peregrino, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, acá está la oportunidad para poner de manifiesto todo ese espíritu cristiano, ¿no? Que bendice a sus familias. Vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos, tenemos aquí a siete personas más que nos van a dar su testimonio de lo que ha sido tener que salir de sus casas, de sus países, para empezar desde cero en este país que les ha abierto las puertas y que no se las va a cerrar, a pesar de lo que Belmond diga. Ya regresamos. Estamos de regreso en este programa especial tratando de comprender la crisis venezolana y hemos invitado esta noche a diez personas. Vamos a ver cómo nos organizamos en el tiempo. Quería darle la palabra a quien ha sido un ex, a quien ha sido un preso político en su país y ahora está aquí en el Perú, él es Vilca Fernández, que fuera de cámaras me comentaba algo que en tono de broma, ¿no? Pero que podría tener sentido. Tú dices que más bien este candidato a la alcaldía que está atacando a los venezolanos podría ser un amigo de Maduro. No, bueno, es que... Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Héctor. Y definitivamente a Ricardo Belmond hay que preguntarle si es que él lo está financiando a Maduro, ¿no? Porque generar este tipo de comentarios son criminales, además, ¿no? O sea, tú no puedes utilizar la política, tú no puedes utilizar la necesidad humana, la crisis humanitaria de los venezolanos, la tragedia que estamos viviendo los venezolanos que salen, no producto de que quieren conocer o hacer turismo, sino que salen de Venezuela producto de la persecución, producto de las políticas criminales de Maduro para hacer política en el Perú o para generar xenofobia. Entonces, a Ricardo hay que preguntárselo claro. ¿Es Maduro que lo está financiando? Yo le haría esa pregunta. ¿Maduro te está financiando, Belmond? Bueno, cuéntale a Belmond y a todos nuestros televidentes cómo has podido tú salir y en qué circunstancias, porque he visto reportajes que te han hecho y tú has sido torturado, tú has estado preso. Acá no estamos hablando de una crisis que se nos ha ocurrido. Tú eres una prueba viviente de esa crisis. Mira, primero hay que agradecerle al Perú. Yo le agradezco al Perú, a la Cancillería, al gobierno peruano, lo que ha hecho por todos mis compatriotas venezolanos y, en mi caso, por mí. Importante saber a quienes te atacan por las redes, Beto, que mi padre es peruano, ¿no? Y yo soy el primer desterrado de mi país. Yo salí del calabozo, me sacaron del calabozo, directo a un avión y de ahí a Perú. ¿Qué fue lo que te salvó? Yo no tuve oportunidad de escoger si me quedaba en mi país o salía al Perú. Yo no tuve oportunidad de nada. A mí el régimen dictatorial, la narcodictadura, no me preguntó qué quería o qué quiero para mi futuro. Como no le pregunto a ningún venezolano. Fueron dos años y medio en la cárcel de la helicoide. Tortura. ¿Qué tipo de tortura? Persecución. Mira, desde bolsas con gas, lagrimógeno, golpe, guindado durante un mes. Colgado, colgado. Estoy traduciendo al venezolano. Colgado durante un mes con esposas sobre una reja. Pude ver, visualizar cómo se le mete corriente en los testículos, atrás de las orejas a mis compañeros. Encerrado durante un mes, dos meses, tres meses en un cuarto de uno por uno a oscuras, sin aire, sin alimentación, sin nada. Es decir, en Venezuela la tortura es una política de Estado y es una política que se está aplicando a toda la población. Todo lo que está ocurriendo en Venezuela hoy es una política criminal que hay y está obligando a los venezolanos a dejar el país. Entonces, no hay condición migratoria verdaderamente. Lo que hay es una condición de refugiados que están saliendo aceleradamente del país porque corren el riesgo de o de ir presos o de ir muertos o sencillamente están enfermos o para terminar. Como dice el titular que hemos puesto en pantalla, ¿no? Es huir o morir. No hay otra alternativa. Totalmente. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso yo le hago el llamado al gobierno ecuatoriano, al gobierno peruano y al gobierno de la región. No puedes cerrarle las puertas a los venezolanos que salen huyendo de la narcodictadura solicitándole un papel, un pasaporte. Si el gobierno peruano, como bien lo hace, reconoce que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela hay una narcodictadura, que en Venezuela hay un dictador, entonces difícilmente puede pedirle a un ciudadano que vaya a la dictadura a pedirle que le dé un pasaporte para que se vaya de vacaciones. Porque además Nicolás Maduro ha sido sumamente, no solamente grosero, sino cruel con sus declaraciones diciendo que los venezolanos que vienen aquí vienen a limpiar baños, ¿no? Y que deberían regresar a la patria cuando de patria no quedan más que escombros. Bueno, pero es que precisamente Maduro es eso. Maduro representa la ignorancia, representa la maldad, representa la burla hacia un país que evidentemente necesita salir adelante y que él se lo niega. Burlarse de los peruanos que están acá trabajando, de los venezolanos que están en el Perú trabajando, es precisamente decirle al mundo, no me importa el pueblo venezolano, no me importa lo que el mundo piense, soy yo, somos nosotros, es mi régimen, hago lo que me da la gana y domino a placer lo que yo quiera. Bien, tenemos que ir circulando el micrófono para que todos puedan participar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ronnie, cuéntale a los televidentes lo que has tenido que pasar tú para finalmente empezar una vida de trabajo aquí en el Perú. Bueno, buenas noches Beto, muchas gracias por la invitación. Yo soy inmigrante hace cinco años al Perú, soy de esas primeras camadas de venezolanos que llegamos acá y he sentido que el pueblo peruano nos ha acogido de la mejor manera. Nunca, en mi situación particular, he sentido acto discriminatorio hacia mí y estoy muy agradecido, de hecho, por eso. Déjame interrumpirte. Sí. Creo saber por qué. Porque tú no eres pobre. Los ambulantes de la calle sí son discriminados. La persona que tiene que vender unos caramelitos en un semáforo sí es discriminada. Ahora, el mozo, y esto lo sé porque un amigo muy querido me lo ha contado, un mozo se acerca a una señora en un café muy elegante a atenderla y la señora le dice, ¿y usted dónde es? No, yo soy venezolano. No, 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 váyase, que me atienda un peruano. Y ese venezolano humillado era un abogado que tenía una licenciatura, que tenía un doctorado y que era cinco veces más culto que la vieja de mierda que lo mandó a cambiar. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay la discriminación al pobre, ¿no? Al que uno siente inferior. Ya no es un asunto de banderas. ¿Podrían dejar de contarme de perfil, por favor, que me desgracien? Gracias. Justamente, justamente iba a comentar eso, sí he tenido varios compatriotas que, bueno, conversando me dicen, sí, hemos sentido esta discriminación, sobre todo justamente en esos niveles, sin querer yo ser discriminatorio también. ¿Pero hay un momento en el cual tú has sentido que esto ha cambiado? Porque a mí también me sorprende. Definitivamente, sí. Me sorprende y me avergüenza a mis compatriotas. Al inicio estaba todo bien. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué cosas nos quitaron? ¿Qué ocurrió? Mira, sí, vi durante mis tres años y medio, mis tres primeros años y medio, quizá cuatro años, yo creo que del año pasado hacia acá, es que se ha ido incrementando este, no sé, parece un movimiento extraño. Se dice que los venezolanos venimos a quitarle el trabajo. Yo no creo que vengamos a quitarle el trabajo. Nosotros venimos a trabajar. En muchos casos también venimos a generar fuentes de empleo. Y también a consumir. Entonces la economía se mueve. Creo que hay que haber estudiado economía en el colegio. No hace falta tener un título. Ahora, el tema de la delincuencia, sí, de algún modo puede haber enervado a algunas personas. Pero si llegó la banda a los malditos del tren de Aragua, ya cayó y ya está presa. Entonces, no se puede generalizar de esa manera, diciendo, vienen a robar porque agarraron al Catire y a otros ocho o diez miserables más. Claro, es que siempre va a ser noticia. Sobre todo hay submedios de comunicación que se encargan también de incentivar esto para, como decía Vilca, de alguna manera tendrán algunos intereses quizá políticos. Y como decía Vilca, se aprovechan de esa tragedia para ganar adeptos, para, no sé. Bien. Pásale, por favor, el micrófono a Rosy. Gracias, Roni. Buenas noches. Buenas noches, Beto. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cómo te hemos tratado, Rosy? Bueno, yo desde que llegué aquí a Perú, llegué sin un sol. Como yo creo que la mayoría de venezolanos que llegamos, llegamos sin un sol. Llegué sin un sol. No sabía dónde llegar ni dónde me iba a quedar. Pues una mano solidaria peruana me acogió en su casa sin conocerme. Me dio un plato de comida. Me odió trabajo. Y como toda madre que llega a luchar por su hijo y por su familia, que creo que somos la mayoría que venimos con esa intención. Ayudar a nuestra familia. En mi caso a mi hijo. Tengo un hijo de cinco años en Venezuela. Este punto es importante porque hay casos en los cuales los padres vienen primero, pero también hay lo inverso. También algunos han mandado a los niños para salvarlos, ¿verdad? Y esta reunificación de la familia se podía entorpecer con la exigencia del pasaporte. ¿Crees tú? En mi caso tengo un año sin ver a mi hijo y he buscado todas las maneras posibles de poder arreglar sus papeles, de poder sacar su pasaporte para poderlo traer conmigo y me ha sido totalmente imposible. Tengo que, en dado caso, viajar a Venezuela y poder movilizar personalmente eso que está totalmente difícil. Para mí, como madre, me duele porque he tenido que dejar a mi hijo en Venezuela. Y aquí estoy representando a todas las mujeres, a todos mis compañeros y mis compatriotas venezolanos, hermanos venezolanos, que venimos por un futuro mejor, que venimos dejando todo atrás, dejando familia, mamá, abuelas, dejando mi propio hijo, pero por ofrecerle y escapar de toda esa dictadura, de toda esa maldad, porque allá no solamente no nos vemos arropados por la falta de medicinas, de comida, sino la inseguridad. No puedes tener un teléfono celular porque tienes que salir corriendo, no puedes tener algo de valor porque piensas que te van a robar, andas mirándose atrás. Yo lo viví cuando llegué acá, caminaba mirando para los lados, pero la misma incertidumbre que vivía en mi país. Incluso antes de venirme a Perú, me secuestra en una unidad pública con mi hijo pequeño, cinco chicos de menos de 14 años. Entonces ya vive esa incertidumbre. ¿Qué te falta para traer a tu hijo? Me faltan sus pasaportes, sus papeles. Eso es lo que me falta. Y piensas que en el caso de los niños tendría que ser más fácil, ¿verdad? Tendría que ser más fácil. A un niño hay que salvarlo, no detenerse en burocracia. Entonces eso es lo que nosotros los venezolanos pedimos, pues esa ayuda, ese amor, esas puertas, que no nos dejen las puertas cerradas porque ya en nuestro país nuestras luces se apagan. Pero siempre somos nosotros ese foco que nunca desaparece y que nos den esa oportunidad de poder salir de toda esa incertidumbre, de toda esa maldad por un futuro, por querer estar mejor. Bueno, la esperanza es una cosa invencible, ¿no? Somos esperanza, todos los venezolanos que estamos aquí y utilizamos estas cámaras para transmitir a todos nuestros hermanos venezolanos y a todos nuestros hermanos peruanos que nos han ayudado, que nos han atendido a la mano, que nos han acogido. Yo siento que tuve una oportunidad de vida acá. Estoy haciendo algo que me gusta. Yo soy administradora de recursos humanos, pero me gusta la televisión, me gustan las cámaras. Siempre he estado al lado de todas estas cosas y los hermanos peruanos me han abierto las puertas para yo ejercer una profesión y poder ayudar a mi familia en Venezuela. Fantástico. Esto me ha dado una oportunidad y le doy en agradecimiento a todo el Perú por esa oportunidad que nos da a todos los hermanos venezolanos que estamos buscando una oportunidad. Te pido, por favor, que le alcances el micrófono a Osmari, que está en el extremo derecho. Rápidamente, si lo tienes. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Tú eres coordinadora de una ONG. Cuéntame cómo trabaja Unión Venezolana en el Perú. Mira, buenas noches. Gracias por la invitación. En este caso, bueno, a mí me toca hablar un poco de la parte más sensible y la parte más de organización. Esta ONG, Unión Venezolana en Perú, está formada desde hace más de seis años y el trabajo de nosotros es orientar al venezolano que está llegando de Venezuela. En este caso, el presidente de la ONG hizo la petición en la Cancillería, acá en Perú, para que por favor se tomara en cuenta y se les permitiera el ingreso a los niños, personas, madres gestantes, personas con enfermedades crónicas, que se les permitiera el ingreso al país con cédula de identidad. El trabajo de la ONG es brindar asesoría a todos los venezolanos que vienen de una u otra forma desorientados en todos los sentidos. Dar esa ayuda y ese abrazo que en muchos casos hace falta. El mensaje para el pueblo peruano, primero agradecerle por la acogida que ha tenido con todos nosotros los venezolanos y decirle dos cosas. Primero, que los venezolanos buenos somos más. Y que nos faltarán días de vida para agradecerle a todos ustedes, amigos y hermanos peruanos, por todo lo que han hecho por nosotros. Nos faltarán días de vida para agradecer y para darles un abrazo de agradecimiento, vuelvo a repetir, por todo el apoyo y la solidaridad que nos prestan día a día. Y recuerden, el venezolano bueno, trabajador, con ganas de echarle pichón, como decimos en Venezuela, somos más. Echarle pichón en Venezuela es con ganas de ponerle puncha a la vida, de trabajar, de pararnos temprano. En mi caso estudié Derecho en Venezuela y es lo menos que me ha tocado hacer acá. Y estoy orgullosa, también soy madre soltera, no me interesa hacer, acá he sido, me ha tocado estar, atender en restaurante. Me ha tocado hacer de todo y creo que ese es el mensaje. Recordarle que los venezolanos buenos somos más y acá venimos a sumar, no a restar. Osmar, y tienes que compartir rapidito con Jesús, con Enrique y con Taco porque se nos acaba el programa. Buenas noches, Beto. Jesús, ¿qué quieres decir rapidito? Gracias. Bueno, llegué hace cuatro años, emprendí un pequeño restaurante de comida llamado Azuarepa. Mira, es difícil llegar a un país después de haber vivido 42 años, pero venirse con su familia, mis hijos, mi esposa, no es fácil. Sé la situación de mucho, yo llegué aquí prácticamente, no teníamos este exodo. Ya la crisis en Venezuela estaba muy pronunciada, porque la crisis comienza en el año 98, eso no era una mentira para mí ni para nadie. Yo viví una plena democracia en Venezuela, recorrí ese país, creo que mi tercer viaje fue Perú. No me hizo falta conocer el mundo. De la costa hasta el final del mapa, geográficamente conozco ese país perfectamente. Es un país muy noble. Realmente vinimos a sumar, no a restar puestos de trabajo, vinimos a crear más fuentes de trabajo. De hecho, tú has creado una empresa, has abierto un restaurante y das trabajo. Sí, exactamente. Doy trabajo a chicas peruanas que trabajan en mi cocina. Saben, los he enseñado de la cocina venezolana, mautana de mi familia. He aprendido de la cocina de ustedes por parte de ellos, y ahorita están en unas ferias que son la Virgen del Carmen en Trujillo. En Venezuela se celebran esas ferias también. Yo fui a esa feria y compartimos anécdotas, las compartí ahorita antes que ella se fuera, y le transmití lo bonito de esas misas en ese pueblo de Sabana Mendoza, en el estado de Trujillo, en mi país, que aquí también se celebra en el estado de Trujillo. Bueno, de hecho, lo que acabas de decir es una muestra más de que siempre la migración enriquece. Enriquece. Porque es un intercambio. Cuando uno llega a un país, no llega a llevarse, llega a intercambiar. Y así se genera la cultura. Por el amor de Dios, no hay que ser demasiado sabio. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Gracias. Vámonos rápidamente a un enlace vía microondas con Maoli Mao, que es la persona que está a cargo de un refugio para personas que llegan de Venezuela. Buenas noches, Maoli, si nos estás escuchando. Adelante. Sí. Buenas noches, Beto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos cuál es el trabajo que estás haciendo. ¿Quiénes son las personas que te acompañan esta noche? Bueno, aquí están nuestros amigos venezolanos. Ellos están en el refugio. El refugio nace del corazón de mi hermana Raquel y su esposo. Y entonces ellos me contaron su idea y me sumé a ese sueño, a esa idea. Así que ahora tenemos dos refugios. Uno aquí en Miraflores dirigido por mi persona y el otro en Comas dirigido por Raquel Vázquez, por mi hermana. ¿Cómo se han organizado en esta iniciativa fantástica? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo funciona? Bueno, a través de las redes vimos la migración de los venezolanos y entonces dijimos, ¿cómo vamos a captarlos por las redes? Y entramos a sus páginas y una vez que pusimos que tenemos el refugio gratuito por un mes, nuestros celulares empezaron a reventar y empezaron a llegar y se comenzó a llenar. Y no sé, todo fue tan maravilloso el poder ayudar, el poder brindar, ser solidarios. Yo creo que es un acto de amor. ¿A cuántas personas han podido dar posada? A 16. 16 personas alcanzan en el refugio y en el de Comas a 25. Algunas personas en las redes sociales me están preguntando por los datos, pero yo creo que tú debes estar con la capacidad agotada, ¿verdad? Hoy día justamente se han ido algunas personas porque ellos ya logran establecerse económicamente. Se conocen aquí también, se juntan de dos en dos o tres y ya alquilan un cuarto y ya salen adelante. Y ver eso realmente es algo maravilloso. Y uno dice, estoy haciendo las cosas bien. Claro que sí. Y todo eso cuando uno hace cosas como esa, pues el universo le devuelve. Y yo estoy seguro de eso. Te agradezco por esta iniciativa generosa que has tenido. Ojalá que sea invitada. Hay muchas personas que tienen espacio, hay muchas personas que tienen varias casas, ¿no? Y que podrían empezar a considerar la idea de compartir. Gracias por esta comunicación y tenemos que darle la palabra a nuestros dos invitados que no han hablado todavía, que son... ¿Quiénes son? Taco, ¿verdad? Y Enrique. Rápidamente. Cuéntanos tu experiencia. Hola, Beto. Gracias por la invitación. Gracias también por preocuparte por nosotros los venezolanos. Igualmente agradecidos con el gobierno peruano. En mi caso, bueno, represento a los medios de comunicación acá en el Perú. Como debes saber, los medios de comunicación han sido uno de los gremios más pisoteados. La censura, la mordaza. Tuve la oportunidad de trabajar en dos cadenas nacionales, tanto de televisión como de radio. Globovisión, pues está, además de decir, tanta persecución por parte del Estado venezolano, al igual que el circuito Radial X, ha sido cerrado, abierto, cerrado, ha negociado con el gobierno. Y acá en el Perú, gracias a varios de los planes que adelanta precisamente el motor de la ONG Unión Venezolana en Perú, Oscar Pérez, dedicamos una plataforma comunicacional por Internet que se llama Somos Diáspora, que es la plataforma comunicacional para los venezolanos en el mundo. A los que estamos acá en el Perú... Esto no es censura, pero es la tiranía del tiempo. Necesito que le pases el micrófono, aunque sea para que salude, porque ya nos van a levantar el aire. Hola, Beto. Bueno, mi grupo es venezolano, se llama Bacanos. Hemos tenido mucho trabajo aquí desde el 2005, aquí en Perú. Y siempre nos hemos sentido agradecidos con nuestra fanaticada. Tenemos dos meses aquí ya. Y bueno, nos vinimos a erradicar aquí, viendo ya todos los problemas que han comentado mis compañeros y muy agradecidos con todo el público peruano. Ahí está tu música, ¿no? Sí. ¿Qué género tocan? Tropical. Muy bien. Número para contratos. Tenemos que irnos. Gracias, Taco. Gracias a todos por haber venido esta noche. Paulina, Lucho, muchas gracias a todos. Y vamos a seguir desde esta humilde tribuna tratando de combatir esa xenofobia que de verdad lo único que hace es dejarnos como lo que no somos. Los peruanos somos solidarios, somos hospitalarios y tenemos que seguirlo siendo. Somos hospitalarios, seamos los siempre. Nos vamos. Gracias. Hasta mañana. Chau. Ay, te lo pongo al lado de la luz del sol. Cuando tú quieras, aquí está mi toro. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!